Planeta Fácil en Radio 5 Acabas de aterrizar en Planeta Fácil Te damos la bienvenida al informativo fácil de entender de plena inclusión Un programa pionero que emite en Radio 5 Todo Noticias Ya sabes, en Radio Nacional de España Yo me llamo Simón Marco González Cada mes acudimos a esta cita para contarte diferentes temas que hablan de la vida de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como yo Hoy vamos a enseñarte las dificultades que tienen las personas con discapacidad intelectual para que la justicia les trate como al resto de la gente Aunque te cueste creerlo, en España hay miles de personas que no tienen juicios justos porque el juez o la jueza que les juzga no tiene en cuenta sus dificultades de comprensión Igual pasa cuando una persona con discapacidad intelectual entra en la cárcel para cumplir una condena A veces, aunque cueste creerlo, no le ingresan en un módulo especial porque no se sabe que tiene discapacidad El acceso igual a la justicia es un derecho fundamental que a menudo no se respeta en nuestro país Así sucedió el día en que juzgaron a Fabio Muñoz una persona con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo El propio Fabio nos cuenta cómo fue su juicio Pues nada, el juez no me hacía ni caso Era un juicio de conveniencia Hay bastantes juicios a personas con discapacidad en los que no se tiene en cuenta su situación y no se les facilita los documentos en lectura fácil A veces, el juez o la jueza no se esfuerza para hacer más sencillas de entender las preguntas que se les hacen a las personas con discapacidad intelectual Por eso, ellas no comprenden bien lo que se les pide Y esta situación impide que tengan una defensa digna como el resto de las personas Fabio Muñoz tiene claro cómo debería ser un juicio justo Pues que fuese que me preguntaran si tengo discapacidad si soy una persona con discapacidad que puedan explicarme de qué va el tema La reciente reforma de la ley de enjuiciamiento criminal abre la puerta a que en los juicios, en las comisarías y en las cárceles se pueda contar con la presencia de personas facilitadoras Hablamos de una profesional que sirve de intermediaria en favor de las personas con discapacidad durante todo el proceso judicial apoyándolas en lo que necesitan para hacerles más comprensible todo lo que les pasa Se trata de una garantía fundamental que ahora no existe para asegurar que a las personas con discapacidad intelectual no se las discrimine y que cuenten con un apoyo fiable cuando son detenidas en un juicio y si entran en prisión Ana Belén Sevillano es responsable del área jurídica de plena inclusión Castilla y León Ella lleva muchos años dando apoyo a las personas con discapacidad intelectual en las cárceles Por eso tiene muy claro el gran avance que supone para el respeto a la igualdad de oportunidades la presencia de personas facilitadoras El hecho de que existan facilitadores permitirá que esa persona vaya acompañada a un juicio o vaya acompañada a una conversación con un abogado o que el fiscal y el juez vean que hay un señor y que algo habrá para que esté ese señor ahí o esa señora que es el facilitador, la facilitadora entonces desde ahí se empezará a ajustar realmente las condenas a lo que hay Comunicar de forma eficaz los procedimientos legales es la función principal de las personas facilitadoras Esta labor podría ayudar, por ejemplo a que se sepa que una persona tiene discapacidad intelectual antes de que se la juzgue o de que entre en prisión Aunque cueste trabajo creerlo todavía se dan muchos casos donde la discapacidad de una persona se detecta por primera vez después de que haya entrado en la cárcel Y es muy importante saberlo para que esta persona vaya a los espacios reservados en algunas prisiones españolas para la población con discapacidad intelectual o del desarrollo o podrá acceder a talleres de formación con materiales adaptados a lectura fácil porque la formación es una vía fundamental para lograr una reinsención social y laboral Y ya no nos queda tiempo para más aunque nos dé mucha pena terminar Aquí acaba por hoy Planeta Fácil Ya sabes Y si no lo sabes te lo recuerdo Planeta Fácil es un microespacio informativo fácil de entender donde te acercamos la realidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo Planeta Fácil está producido por Plena Inclusión España y lo emite en Radio 5 Todo Noticias La radio pública la que mejor te informa Nos escuchamos dentro de un mes ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Gracias por ver el video.